El noveno Open Ciudad de Ceuta, Memorial Mustafa Mesrak Pinturas Dris, ha abierto el plazo de inscripción. Se celebrará del 10 al 18 de junio en las instalaciones del Club de Tenis Loma Margarita. Se trata de una prueba perteneciente al Circuito Nacional IBP, dotada con premios de 4.000 euros, repartidos en 3.000 euros para cuadros absolutos y 1.000 para veteranos y juveniles en material deportivo. Las categorías representadas van desde absoluto a sub 8. Las inscripciones exclusivamente para deportistas con licencia federativa en vigor se formalizarán a través de la página web de la Federación de Tenis de Ceuta antes del lunes 5 de junio a las 14 horas. A todos los jugadores llegados desde la península, Islas Canarias y Baleares, la organización les proporcionará billetes de ferry Algeciras-Ceuta-Algeciras, así como la estancia en hotel a precios especiales previa solicitó la organización del torneo.